La solicitud que a título personal el Edil Rogelio Roque Torres presentó ante el Registro Agrario Nacional para adjudicarse un previo de 5 hectáreas en el municipio de Nopalucan de la Granja es prueba suficiente para que la Auditoría Superior del Estado inicie una investigación en contra del presidente municipal. Consideró el exdirector general de ilegalidad del órgano de fiscalización superior de Puebla, Armando Arturo Torijano Torres. Nepotismo, aumento injustificado de sueldo, tráfico de influencias y ahora simulación de actos jurídicos han sido los señalamientos que han envuelto la gestión de Rodolfo Roque Torres como presidente municipal. 24 horas Puebla se comunicó con el Edil para conocer su postura a raíz de la posible falsificación de documentos para hacerse de un previo en el municipio. Sin embargo, cortó abruptamente la llamada poco antes de iniciar la entrevista. Pablo Rodríguez Regordosa, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, afirmó que el caso del Edil de Nopalucan se encuentra en análisis, pero rechazó dar más información por tratarse de un expediente en proceso. En tanto, la coordinadora de la bancada del PRI, Silvia Tanuso Osorio, aseveró que si el alcalde de extracción priista cometió un delito, deberá ser encarcelado y entonces el Poder Legislativo aprobaría la llegada del Edil suplente. El Congreso del Estado se alista para aprobar un par de iniciativas netamente ciudadanas. Por un lado, se establecerá la obligatoriedad de pensión alimenticia desde el embarazo, además de que todas las denuncias por violencia familiar serán investigadas de oficio. Asimismo, ante la indagnación por los homicidios culposos perpetrados por automovilistas ebrios, se aprobará una iniciativa para retirar de por vida la licencia de conducir a quienes sean juzgados por este tipo de delitos. Accionistas de la Línea 1 de la Ruta confirmaron que la empresa Corredor Insurgentes S.A. ha tenido acercamientos con la finalidad de adquirir la concesión poblana del Metrobús. A cambio, les ha ofrecido placas de taxi o la compra de sus acciones, pero a un precio 75% menor al que se tiene. Fuentes allegadas a las API confirmaron que sí existe disposición de los accionistas por vender, pero tasaron el monto en 400 millones de pesos. Buenos días, muchas gracias.